Tú me acostumbraste a todas esas cosas Y tú me enseñaste que son maravillosas Sutil, llegaste a mí como una tentación Llenando de ansiedad mi corazón Yo no comprendía cómo se creía en tu mundo raro Y por ti aprendí Por eso me pregunto al ver que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Por eso me pregunto al ver que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti?